Bueno, estamos en lo que es el cementerio de nuestra ciudad. Acaba de terminar este acto emotivo que se ha llevado a cabo. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarlo. Justamente, como decís vos, en este acto emotivo. Y en un lugar que, bueno, seguramente Dios lo tendrá en su gloria a miembros de comisión directiva y personal de cuerpo activo que ya partieron con él. Bueno, ¿qué nos puede decir don Mario en este momento especial que se vivió en la mañana de hoy? Bueno, los sentimientos ya lo expresó Raúl. A vos te agradecemos que nos acompañes también de alguna manera porque es lo mínimo que podemos hacer nosotros de una comisión. Esto lo veníamos elaborando hace un tiempo con Raúl. Se han dado las cosas, así que muy contento de poder saludar a los familiares y recordarlos sobre todo. Bueno, no podemos dejar de hablar. Siempre está junto a nosotros también el señor Machelari. Bueno, momento que se ha vivido aquí en el cementerio local. Sí, bueno, mirá, ya acá el señor presidente, el señor secretario, ya han dicho todas las palabras que... Pero es un sentimiento hermoso poder recordar a todas estas personas que fueron íconos en la población de esquina y, bueno, recordarlo es mucho más que merecido a todos ellos. Bueno, Cardoso, ¿cómo continúa estos festejos, estos 50 aniversarios de bomberos voluntarios? Bueno, mirá cómo veníamos trabajando en esta semana. Seguimos con la entrega de recordatorios a aquellos familiares de miembros de comisión directiva y cuerpo activo que han pasado por la institución. Hoy, con esta celebración de recordar a aquellos que también partieron. Y mañana seguiremos con esta entrega del certificado y el día viernes, con una caravana a partir de las 19.30 aproximadamente, bueno, por el centro de la ciudad. Y el día sábado, 20, a las 19 horas, el acto protocolar y, bueno, frente al cuartel de bomberos. Bueno, como siempre, muchas gracias, señor Fernández, Cardoso, Machelari, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a vos por acompañarnos y, bueno, te espero el sábado, ya que tenemos la confirmación de varias instituciones que han trabajado y nos han donado en algunas cuestiones referentes a bomberos. Y, bueno, la banda y todo lo que se viene, si Dios quiere, para el acto protocolar. Muchas gracias. No, gracias a vos.